Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer chocolate. Lo primero que vamos a hacer es ir al mercado, ahorita son las 9 de la mañana. Me va a enseñar mi abuelita a hacer chocolate porque pues yo tampoco sé, pero pues le propuse que sí me enseñaba y me dijo que sí. Y pues bueno, hoy es el día y lo vamos a hacer. Pues ya compramos el cacao, también un plumero y traemos el plumero aquí entre la gente. A ver si no le pegamos a alguien, vean. No, todavía estás peinada, güey. El cacao. No, lo cuesta. Ya estos que están muy pegados no los, no los eso porque no sale nada. Igual este que está chupado ya no, o sí, ese ya no. Sí, ya no está todo, sí, esa es la cosa. Y por ejemplo este que está abierto, ¿ya se saca o sí se mete acá? No, ahí lo dejo para que así lo, como es al último, le lo hice, justo ahí, capaz. Y ahorita entonces es importante hacerlo temprano para sacarlo al suelo ahorita, o que querías sacarlo? Sí, para aprovechar el sol. Y secarlo un poquito más. Y que se seque, es que debe de... Porque ahorita le voy a dar una medio lavadita, que se haga, pues, para que salga como es lo que tiene pegado. Sí. Y ya después ya lo escurro y ya que veo que ya sale más el piel, pongo la mesa ahí. Ya este tostado ya se pela. Y es necesario que esté como en aluminio abajo, o la mesa es sola, o es por el sol? Como tú puedas ponerla, con el sol. Yo porque con esto más rápido de secar. Ok. ¿Ya lleva como unas cuatro horas en el sol? Pues no, porque ya ves que no había, y ahorita poco lo estoy moviendo, ahorita sí ya está puesto el sol. Y aquí ya bien secito, más rápido se cuesta, ¿no? Más una medio pasadita y ya agarra. Y ya agarra rápido. Sí. Ya se recogió el cacao del sol, ya está seco, sin aceite ni nada. Y ya está seco. Igual he hecho casi lo mismo Entonces así seguimos hasta acabar ¿De qué chiquito? ¡Gracias! Entonces los ingredientes nada más es azúcar, cacao y canela Nada más la receta original Ya si le meten almendra, cacahuate ya es otra receta ¿Y por qué se revuelve ahorita? Para que lo mezclen ya y es más fácil Los que son locos los molines no quieren que... Y si no le van a echar una cosa y otra y no va a salir bueno Por eso se revuelve de una vez y ya lo van echando Y después nosotros le vamos a revolver más No, ya ustedes nada más lo van a ir sacando con ese Él lo va a moler Él lo va a moler y ya ustedes se van a ir sacando de la... Porque ponen un traste grande donde vas recogiendo Y se agachan bien y alrededor le van quitando Porque ahí queda mucho chocolate No, ok No, la canela... Esa lo muelen ellos primero Ya que lo muelen ellos ya revuelven esto, lo van echando Porque si no sale... No, la canela... No, la canela... No, la canela... No, la canela... Descendo la canela... ¿Puedes los alimentos? Pues no, papá... Ya si tanto Covab nicho me acuerdo Holay... ¿Olivo 4o? ¿Sí? infos Ya les aclamar y con todo es aclamar Ya fuimos al molino Todo fue muy rápido la verdad Yo apenas me estaba bajando Y ya estaban empezando a echarle las cosas al molino Pero bueno alcancé a tomar ahí algunas tomas Como en general Primero se echa la canela Muelen la canela Ya la habíamos tostado antes Muelen la canela con un poco de la mezcla del cacao con el azúcar Sale la canela molida Arriba le echan la mezcla del cacao con el azúcar Todo el resto Cuando se muele la canela Ya se la echan otra vez Como que en medio le revuelven Y ahora sí lo muelen completo Y ya ahí se veía en el video Como va cayendo el chocolate ya molido Y al final pues es nada más Recogerlo con una cucharita Y ya tenemos nuestro chocolate en polvo No sé si vamos a hacerlo como en bolitas Porque ella lo acostumbra a hacer así Ahorita salió caliente Entonces se aprovecha ese calor Como para formar las bolitas de chocolate Entonces pues vamos a ver Pero como quiera ya tenemos nuestro chocolate Ahorita vamos a ver que Pues bueno amigos Eso es todo Ya saben como se hace el chocolate chiapaneco Receta que me enseñó mi abuelita Realmente yo creo que así lo hacen La mayoría es algo sencillo Y también es importante recalcar que existen otras variantes Donde aparte de la mezcla de cacao con azúcar Pues que le echan la nuez, el cacahuate O algunos otros ingredientes Como para hacer pues diferente el chocolate Pero en general así se hace También otra cosa es que yo quería bajarle La cantidad de azúcar a la receta Pero pues bueno Me enseñaba mi abuelita No quiso Entonces pues así se dejó Que por cada kilo de cacao Lleva dos de azúcar Y una onza de canela Pues así se hace Fácil y sencillo Música